¡Suscríbete al canal! Pero sé que alguien había proyectado la película, tenía una cámara suficientemente buena como para meterle una fotografía a una secuencia de ella desnuda y llevarla a la portada de interview. Hemingway contó que cuando vio a Abba Gardner salir desnuda de los mares del sur y subió al llate del escritor le pareció una criatura del mar. Pero Abba se desnudó porque quiso, quizá para lucirse ante los lobos de mar o para desafiar a las sirenas. Sin embargo, Charo López, una mujer tan hermosa como Abba, ha salido hace muy pocos días desnuda en una revista y contra su propia voluntad. Ella no ha querido en absoluto. Y no ha sido precisamente para lucirse ante sirenas, sino más bien ante todo tipo de salidos que todos sabemos que los hay en este país. Bueno, ellos saben más que yo, pero yo no estoy dispuesta a olvidarme. Porque aquí tengo la Constitución y en el artículo 20, que se refiere a la libertad de expresión, apartado número 4, dice algo como Ella consideró que eso era un ataque a la intimidad y por eso demandó a la revista Interview. Suponiendo que ese fuera el relato y que no fuera ninguna operación de apaño, ¿te parece justificada la actitud de Interview en hacerse con el desnudo de una actriz joven que es una de las guapas oficiales del mundo artístico español? ¿Fue una jugada sucia? Oye, en el fondo, si ella ha sido una película desnuda, no le tendría que molestar que fotogramas aparecieran. Aunque es verdad que la película no era especialmente conocida porque en ese momento recordemos que no había películas eróticas en abierto. Tienes que hacerlas muy concretas y muy específicas para verla, mientras que la portada de Interview está en todos los quescos de España. A ver, yo creo que, bueno, quizá yo hubiese sido el primero en comprar Interview, así te lo digo de claro. Pero yo no estoy de acuerdo porque en este caso estamos hablando de una mujer que está desnuda por un contrato cinematográfico, está rodando una película. Es decir, no está desnuda en una playa porque ella quiere, no está desnuda en una piscina o en su casa con la ventana abierta a las personas subidas porque ella quiere. Lo que lo está haciendo, obligada, entre comillas, claro, si no hubiese querido no hubiese firmado ese contrato. Pero está obligada por un contrato cinematográfico, digamos, por exigencias del guión. Con lo cual, dices, estás invadiendo su intimidad. No lo está invadiendo la cámara cinematográfica que está rodando la película. Pero sí lo está haciendo ese fotógrafo que toma o captura esa imagen y la publica en otro medio. Porque tampoco era una imagen para promocionar la película, publicitarla, llevar más espectadores al cine, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí sí que hay una jugada sucia por parte de Interview. Tú en una ocasión fuiste víctima de la prensa, no sé si en una sola o en más, cuando se publicaron en una revista unas fotos tuyas desnudas que habían sido sacadas o pirateadas de unos fotogramas de una película que tú habías interpretado. Pero por otra parte la prensa siempre te ha tratado con, creo yo, con bastante mimo, con bastante diferencia. ¿Tú qué tal te llevas con la prensa? ¿Tú crees que le debes algo a la prensa o que la prensa te debe algo a ti? Verás, como mujer, a mí todo lo que sea hablar de mí o que hablen de mí me pone muy nerviosa. Supongo que por ahí algo no está claro. Después de eso la prensa creo que sí ha sido generosa con alguna mujer o con alguna actriz ha sido conmigo, porque yo durante 20 años no he vivido del cuento. He trabajado muchísimo pero haciendo cosas que no funcionaban. Y a mí no han parado de darme, de darme, de darme cosas. Entonces, bueno, esto es así. Y quizá el único palo, y que tampoco es para tanto, porque tratándose de esa revista es normal que lo hicieran. Pero a mí me siento mal porque, en fin, porque me humillaba verme desnuda en una revista. Lo siento, pero es así. Me molestaba profundamente. Pues fue en esta ocasión y creo que no era un palo personal. En fin, era necesidad de vender más números y toda esta porquería. Y entiendo el enfado de esta actriz. La película era Tres Hermanas, se llamaba La Película, y consiguió una condena que llegó a ser de 20 millones de pesetas, luego hubo unas apelaciones y se quedó en 2 millones de pesetas por entender que se había vulnerado su derecho a imagen. Yo creo que si hubiera pasado algo de eso, quien le mandaría no sería la actriz, sería la empresa que diría ser titular de esas imágenes, ¿no? Sí, la productora. Aquí quien le mandó fue ella. Ya, sí, bueno, quizá en aquella época a lo mejor las productoras, pues esta productora en concreto no se preocupaba. Le da un fotograma que había ahí. Sí, le daría igual. Incluso a lo mejor pensarían que podía ayudar un poco a promocionar la película, quién sabe. Pero bueno, te repito que yo creo que aquí sí que está justificada la demanda. ¿Alguna vez en los últimos tiempos hemos visto a Charo López en las páginas de sucesos, o no? ¿Os recuerdo mal? Creo que recuerdas mal, José María. No sé. ¿Demandas, consideraciones o historias? Sí, es una historia antigua, vieja. Creo que la última vez que estuve en este programa hablamos de eso ya. Sí, por favor. Pues sí, sí, gracias. Gracias.